Hola, Dios te bendiga. Espero que estés muy, pero muy bien. Bienvenidos al canal. Y claro, te interesó el título, ¿no? Donde te decía, bueno, enterate cómo fue que casi cierro el canal. Les voy a contar mientras estoy aquí, claro, por supuesto, con la Biblia de Estudio John MacArthur NBLA, la Biblia de Estudio del Mensaje Profético y Escatológico, la Biblia de Estudio Teología Bíblica y también la Biblia para Ilustrar de Editorial Holman, que me están acompañando en este momento. Las voy a dejar a un costado para poder decirles a ustedes y tener un poco más espacio y poder hablar acerca de lo siguiente. Miren, nosotros arrancamos con el canal, digamos accidentalmente, no fue un proyecto planificado, sino que hace un tiempito dije, bueno, yo tengo una distribuidora cristiana aquí en Citibel, Municipalidad de La Plata, Buenos Aires, Argentina, y para poder servirles de mejor manera a los hermanos y hermanas que nos compran las Biblias, se me ocurrió hacer videítos para poder mostrarles las Biblias, ¿no? Y un momento dije, ah, voy a ver si hago una, bueno, una transmisión en vivo a través de Facebook para mostrar las Biblias de letra gigante, letra grande y súper gigante, porque no hay gente que haga eso de la manera en que yo tenía en mente hacerlo. ¿Por qué? Porque yo de profesión soy comunicador social, soy licenciado en comunicación social y tengo experiencia un poco en lo que es radio y en lo que es también medios de comunicación. Me gusta mucho la cámara, como sabrán, y siempre fui así, de esa manera histriónico, ¿no? Y me gustó mucho realizar también tareas comunicativas, sobre todo para el reino de los cielos en la Tierra. Habiendo hecho esas transmisiones en vivo, donde todavía está el video en el canal, y de hecho es uno de los más vistos que tenemos, que tiene que ver con las Biblias de letra grande, gigante y súper gigante, donde, bueno, como vieron, aparezco así, de la nada, y digo, acá estoy, yo puse para grabar y yo vengo y entro en la escena y transmito en vivo, y con el audio y la calidad que teníamos. Bueno, a partir de allí comenzó una especie de, bueno, interés que me agarró en medio de la pandemia de poder tener un canal que se llame Vida Plena, así como la distribuidora y así como, bueno, la editorial y todo lo que tenemos aquí en Argentina, y poder mostrarles Biblias. Y me di cuenta que me apasionó eso, no tenía mucha idea, y como ustedes han visto, quizás los que me siguen desde hace dos años, acá, donde casi estamos en 27.000 suscriptores, al día que se estrena este video, me empecé a dar cuenta que podía llegar a monetizar el canal de YouTube. ¿Monetizar en qué sentido? En que YouTube me pueda pagar teniendo la posibilidad de poner publicidad en mis videos. Para eso tenía que llegar a un mínimo de 1.000 suscriptores y 4.000 horas anuales de visualización. Gracias al señor y a mucho trabajo haciendo muchísimos videos realmente con el celular y con el microfonito que tenía, nada que ver con ahora, con un estudio aquí formado, con iluminación, con mejor cámara, mejor sonido como verán, y también muchas ganas y otros contactos que tenemos hoy en día. Pero hubo un tiempo en que, si bien el canal estaba creciendo y tenía suscriptores y visualizaciones, YouTube me estaba pagando pero muy, pero muy poco. Y la pandemia se iba levantando despacito, se iba levantando, y yo ya tenía otras responsabilidades como las que tengo, que debo cumplir con responsabilidad, valga la redundancia. Entonces me empecé a dar cuenta que el canal era muy bueno para mí, me entusiasmaba y hacía mucho, pero no podía tener una entrada para mi familia. Y por supuesto que si yo le dedico mucho tiempo a esto y no tengo una entrada, bueno, tarde o temprano, si no es productivo, no puedo dedicarme más a eso porque mi familia merece no solamente comer, sino vestirse y también tener nuestros ahorros para poder avanzar en lo que son, bueno, quizás darnos unas vacaciones cada tanto o lo que sea, que sean gustos o deseos de nuestro corazón. Y por ende, yo tengo una fábrica de fundas para Biblia, pero que es muy chiquita, pero que surtimos a muchos clientes de nuestro país y no vivo de YouTube. Pero si viviera de YouTube no me iría muy mal. Entonces hubo un momento en que, aún haciendo con entusiasmo lo que hago, casi que me pongo en oración para decir Señor, realmente no, no, me gusta, me apasiona lo que hago, pero no tengo entradas y YouTube no me está pagando lo que yo me imaginé que me iba a pagar. Se lo comuniqué a las editoriales, se lo comuniqué a diferentes personas con los que yo puedo contar para hablar. Y claro, hay muchos que me dijeron, Rodo, pero nadie hace lo que vos estás haciendo, ni como vos lo haces y se nota que te gusta lo que haces. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ayudarte? Y allí algunas editoriales empezaron a darnos una mano para hacer los trabajos que estábamos haciendo para difundir materiales cristianos. Y gracias a eso, y no a YouTube, es que podemos prevalecer en el canal, pero casi lo cerramos. Y miren, intentamos de todo. De hecho, ahora, en breve, te voy a decir cómo podés apoyar al canal para que sigamos creciendo y también tener un apoyo financiero para poder seguir avanzando, aún en lo productivo que puede ser el canal para nuestra familia. Bueno, no lo cerramos al canal, pero sí nos propusimos no esperar que YouTube nos pague porque, de hecho, no lo hace como nosotros nos hubiésemos imaginado, aunque el canal está creciendo. Y, de hecho, hace muy poquito, para todos los que tenemos canales de YouTube, lo que YouTube nos quiere pagar ya de movida, para los que no lo saben, Estados Unidos se queda con un 15% de retenciones de todo lo que nos pagaría Google o YouTube a nosotros, los creadores de contenido. Y no solamente eso, sino que cuando llega el pago a Argentina, la empresa que nos permite poder cobrar ese dinero, se queda con un 18% más de lo que tenemos que cobrar. Entonces, vos imaginate, no, no, ya, de X que nos da, que es muy poco, se queda Estados Unidos con un tanto, luego llega a Argentina y se queda la empresa que nos puede llegar a pagar eso con un 18%. Menos un 15%, menos un 18% y el resto es lo que tenemos. O sea, nada, nada para lo que es la mantención de una familia, el pago de impuestos, bueno, la inversión en materiales, en cámara, en todo lo que es el pago de servicios. Bueno, no, no, realmente ha sido un gran desafío y estábamos por cerrar el canal porque dijimos esto no es para nada productivo y por eso verán que salvo que sea un ministerio, los canales que comienzan en YouTube y tienen su canal y avanzan y avanzan, pero van viendo que no es productivo ni rentable, abandonan la creación de contenido, prefieren dedicar su tiempo a otras cosas. Pero les voy a ser sincero, en el caso nuestro Dios abrió ciertas puertas para que podamos, con contentamiento, seguir avanzando en el canal. Y seguimos haciendo y editoriales cristianos nos han apoyado, apoyado con una leve ofrenda, ¿eh? No es algo que, ¡eh! con esto me paré. No, no, para nada. Es una leve ofrenda. Pero en base a eso es que se me ocurrió poder decirlas a ustedes porque si estás hasta este minuto del video es porque realmente te interesa el canal, todo lo que hacemos, nuestro trabajo y todo lo que va a venir. Pero por supuesto que solos no podemos. Esto no es que tengo aquí un montón de gente que nos avala. No, para nada. Esto es hecho a pulmón, todo a pulmón, tratando de dar lo mejor para ustedes y lo mejor para Dios en todo lo que ya hicimos, en lo que estamos haciendo y también lo que se viene en el canal Vida Plena. Pero les voy a decir algo, hay varios medios en que podés apoyar al canal y te lo voy a decir después de haber hecho más de 900 videos donde no lo dijimos explícitamente como en este video. Pero te voy a decir algo, nosotros estamos asociados con Amazon. Sí, ¿qué es asociados con Amazon? Cada vez que vos ingresás a un link de compra de cualquier producto que tenemos en el canal a través del link de compra de Amazon y realizás tu compra Amazon nos da a nosotros un pequeño porcentaje pero es muy chico el porcentaje de lo que compres eso nos lo paga mensualmente Amazon. Pero son decenas de dólares por mes, nada más. Ahora, hay un método en que puedas bendecirnos a nosotros y que sumemos a través de nuestro servicio en tu compra en Amazon. Y te voy a decir a vos que sos asido comprador en Amazon. El sistema funciona así. Por ejemplo, ¿querés comprar un televisor y no tiene nada que ver con lo que nosotros mostramos? Igualmente Amazon permite que si ingresás a Amazon a través de uno de los links que están en cualquiera de nuestros videos y luego dentro de las 24 horas haces tu compra de cualquier otro producto igualmente Amazon por tu compra nos va a dar a nosotros un pequeño porcentaje sin que te agreguen a vos más dinero por tu compra. Es simplemente porque ingresaste a hacer tu compra a través de un link que se encuentra en nuestro canal. Entonces, por ejemplo, ¿querés comprar electrodomésticos, ropa, un celular? Bueno, lo que te pedimos desde el canal y yo te lo pido para que puedas bendecir a nuestra familia es que antes de comprar el teléfono directamente ingreses a uno de los links de compra en Amazon que están en la descripción del video o en el comentario destacado de cualquiera de los materiales que tenemos en el canal. Y luego, una vez que ingresaste a Amazon sin cerrar las pestañas, pones en el buscador teléfono, no sé, televisión, ropa, herramientas, lo que sea allí te aparece el link y allí haces la compra. Amazon dice, este comprador llegó a través del canal Vida Plena no compró la Biblia, pero sí llegó a través de Vida Plena y compró un televisor, compró un teléfono XXX Por ende, le vamos a dar al canal Vida Plena el pequeño porcentaje de la compra que realices Yo sé que muchos no lo sabían y por eso se los estoy diciendo y aún pidiendo que si quieren colaborar no tienen por qué sacar dinero de su bolsillo sino realizar compras a través de los links de compra en Amazon de cualquiera de las Biblias y luego ir al material que están buscando en Amazon Punto número uno Punto número dos Pueden hacer las compras en los sitios web de las librerías cristianas que están allí que bueno, aquí te las pongo para que puedas ver lo que es lo que siempre mostramos en todos los videos ¿Para qué? Porque una vez que ingresas allí hemos podido permitir con las editoriales apoyando al canal también que cada compra te dé un descuento por tu compra y que también nos dé un porcentaje también de tu compra como una ofrenda para el canal a modo de lo que sería una compensación por nuestro trabajo ¿Sí? Una comisión por la venta realizada de manera online Por eso es que es muy importante que utilices esos sitios web y el cupón de descuento con RODO ¿Y de qué otra manera podés bendecirnos? Te lo digo ya mismo Nosotros tenemos un servicio de distribución de materiales a través de un convenio por DHL que nos hace un descuento muy importante porque estamos aquí adheridos a la Cámara del Libro en Argentina y por ende tenemos un descuento muy importante Normalmente lo que hacemos nosotros es poder cotizar el envío y le mandamos la captura de la pantalla donde está el monto que cobra realmente DHL para que verifiquen que lo que le cobramos del envío es lo que nos cobra DHL específicamente bien honesto, bien responsable Así que cualquier compra que nos hagas a nosotros por más que hasta te diga mira, me sale quizás un poco más caro por el envío pero de esa manera bendice nuestra vida y nuestra familia y al canal Ese también Y el cuarto medio que surgió en base a hermanos que se comunicaron y que dijeron RODO, tu canal nos ha bendecido y queremos darte una ofrenda queremos bendecir tu familia así que queremos mandarte algo de lo que sentimos en el corazón para que te llegue a vos y a tu familia Bueno, hemos abierto una cuenta en Paypal Sí, totalmente y esa cuenta en Paypal es por la que recibimos pagos desde el exterior y les pedimos a ustedes que todos aquellos que quieran bendecir al canal a través de tu ofrenda porque crees que todo el contenido que tenemos no los que muestran Biblias y que, bueno, allí están para poder vender de alguna manera porque eso es lo que somos somos personas que difundimos materiales cristianos pero aquellos otros videos donde en realidad no hay ningún tipo de comisión de ganancia sino que agarro y leo un comentario leo otra cosa, leo esto y a partir de allí bueno, te bendice el saber definiciones el poder leer la Biblia para ustedes o con lo que será leemos la Biblia en un año en el año 2023 Bueno, es muy importante saber que en todos los videos sobre todo en los últimos 15 a 20 videos hay un link de Paypal que está a nombre mío donde ustedes pueden ingresar y dejar su ofrenda al canal que por supuesto nadie está obligado a dar pero sí si valoras nuestro trabajo y querés bendecirnos bueno, allí también está ese medio así que hay cuatro medios en los que podés bendecir al canal y a nuestra vida y seguir adelante y como verán no, no vamos a cerrar el canal casi lo cerramos y fue por una cuestión de una lucha económica que teníamos con todo el esfuerzo que significa sostener un canal con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 videos semanales por supuesto que es una gran inversión y que la hacemos para el Señor con excelencia para bendecirlos a ustedes así que espero que les haya bendecido todo esto y que puedan entender que nuestro deseo es que juntos podamos crecer en la voluntad del Señor espero que Dios nos siga bendiciendo pero no te vayas de este video en particular sin hacerle caso a mis hijos hola, yo soy Katy si te gustó el video ponle me gusta y déjanos un comentario hola, yo soy Juanpi suscribite al canal y activá la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos que Dios los bendiga muchísimo y hasta el próximo video chau chau chau